¡Suscríbete al canal! Igual a alguien le interesa, igual a alguien le gusta A mí el tema match nunca me ha gustado mucho, ¿vale? O sea, la temática de match, roboces, ciencia ficción, mundos futuristas y tal Nunca me ha llamado mucho, ¿vale? Hay juegos que sí que me acaban enganchando, me acaban llamando mucho la atención Pero por lo general, no tanto ¡Hoy va! ¿Ya está? Vale Empezamos fuerte, ¿no? La música está muy alta No había audio en el menú Voy a bajar todo un poco Vale Vale, mucho mejor así, ¿no? ¡Ejey! ¿Qué es esto? Ah, vale, atravieso cosas Bien, coño ¿Tenemos mapa o algo? Increíble Una unidad match se ha conectado a la red Y una que no está corrupta Voy a ejecutar una evaluación del sistema Es un modelo B800 Creía que las habían destruido todos El panel principal está muy modificado Desconocan la función de muchos de estos sistemas Perdón, no me he presentado Me llamo Hola Hola Soy una avanzada interfaz de conocimiento diseñada para mejorar la vía del usuario Saludos, Hola ¿Puedes dirigirme al punto de acceso más cercano? Tengo que encontrar a mi piloto Oh no, veo que no sabes nada de lo que ha sucedido Lo explicaré todo más tarde Pero ahora mismo eres muy vulnerable Reactivar tu armamento debería ser nuestro objetivo prioritario Necesito cargarme en un sistema para que podamos viajar juntos Activando nervios y antivirus Antivirus, qué borde Bueno, da igual, déjame acceder ¡Ole! Vale, ¿puedo disparar o algo? No puedo todavía, ¿no? No Un segundo Ahí no hay nada, ¿no? Vale ¿Qué es esto? Nada Me he cargado, ¿eh? Ese dispositivo parece ideal para nuestras necesidades Aproxima tal generador y revertiré tus electroimanes para absorber todo el poder Ejecutando evaluación del plan Revolución preocupante ¿Tienes miedo? Estoy hecha del código más avanzado jamás escrito por humanos Solo tomo riesgos calculados Resignado Presiona R para desbloquear arma ¡Ha funcionado! Tu metrallita funciona de nuevo, tal y como te dije Claro está Aliviado Con toda esta actividad nos están detectando Prepárate para usar tu arma Bueno, está guapo Bien Hay como orbes aquí Vale, ¿puedo utilizarlo de forma ofensiva? No Les aparto, pero nada más Absorbes el calor residual que dejan las máquinas destruidas Creo que puedes usarlo Usa F para autorrepararte consumiendo células Ah, vale Vale, eso está guapo Me cargo así también, rompiendo cosas ¿Ves? Me cargo así ¡Boom! Qué suertudo somos Preocupado Entiendo que la sensación no es agradable Pero es nuestra única opción de supervivencia Por cierto, estoy grabando, tengo audio Bien ¿Qué me das aquí? Otra arma Tu lanzamisiles funciona ¿Qué es ese ruido? Máquinas infatigables Prepárate a luchar Vale, clic derecho, ¿no? ¿Y cuántos lanzacohetes tengo? Ah, vale Tienen cooldown Abajo a la derecha Está guapo, ¿no? En esto se ha convertido el mundo Casi todas las guías han sido corrompidas y atacan a todo lo que consideran una amenaza ¿Dónde están los humanos? Hace mucho que no he establecido contacto con humanos Después del pulso reduje todas mis funciones Me convertí en un programa insignificante para evitar que me detectaran Era el único modo de que no me borraran No podía hacer nada para encontrar a la humanidad yo sola Pero quizás lo podemos conseguir juntos Desconcertante Tengo por mi piloto y el resto de su especie Fui programado para ayudar ¿Cómo debo proceder? Abandonemos este lugar y evaluamos nuestras posibilidades Vale, sencillo, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Vale ¿Qué es esto? Recompensas Ah, es lo que he conseguido aquí, ¿no? Vale Creí que me mejoraba o algo Vale La guía corrupta controla todas las rutas Nuestra única opción es destruir la torre de control de este sector El mapa del mundo Al aumentar nuestra cobertura podremos explorar otras áreas del mapa Pero llegar hasta allí no va a ser sencillo Por ahora solo hay un lugar al que podamos ir Vale A ver, equipamiento Metalleta Ah, vale Metalleta lanzamisiles Ok Mejorar Ok Recuerdos Galicia Galicia Ah, no Gracia, perdón Galicia Pero esto es Un momento Ahí atrás Esto es España, ¿no? Si esto es África Esto es España Francia Es el mapa del mundo Pero un poco pocho, ¿sabes? Vale Ataque calorífico Modificador de arma Vale Es muy arcade el juego, ¿no? Por lo que veo Es bastante arcade Parece un juego de móviles también Últimamente digo mucho esto con los juegos Que parece un juego de móvil, pero Parece un juego de móvil Pero está guapo, ¿eh? No, no quiero decir con eso que sea malo Enemigos Hay una barra de enemigos Vale, los enemigos que van Ok Vale, cuando desaparece el color rojo Es porque ya está limpio, ¿no? Vale Coño He sentido algo por aquí, tío En el cuello Tienes el indicador lleno Pulsa No sé que tocas a ese Ah, vale Espérate, que indicador No se me da nada mal el juego, ¿eh? ¿Qué es eso? Ah, mira Coño Intel obtenido Hay secretos por el mapa, bebé Eso me encanta Qué guapo ¿Qué es eso? Ese montón de chatarra parece una unidad mech destruida Es la versión siguiente de tu modelo El núcleo de datos está expuesto Puede que contenga algo útil ¿Un recuerdo, quizá? Hace bloqueado la descarga Hemos descargado uno de sus ataques especiales Puedes usar el calor que hayas recogido para ejecutar el ataque La E Vale Lo que si lo cargo entero Entro en el modo S Mantén el multiplicador alto y sus ataques caloríficos para cargar la hipercarga más rápido Vale Por ahí no puedo ir, ¿no? Vale Vale Vale, esto guanchotea a todo el mundo Pero lo vuelvo a tener cargado ¿No? Ah, no Es el medidor donde sale el fuego Me han reventado, eh ¿Cómo me están dando, coño? Vale ¡Pum! Vale Ahí está Quería esto, eh Antes de irme Antes de irme Misión completada Barcelona Gracias Pues sí que era en España Rango B Lamentable, la verdad Lanzamisiles Ok Está guapo Está guapo Vamos a terminar este sector Habrá voces Al completar una misión Al menú recibirás elementos para mejorar y personalizar tus sistemas de combate Has obtenido un modificador para lanzamisiles Recuerda instalarlo en el menú de equipamiento Depuradora Modificador de armas Vale, equipamiento Aquí, ¿no? La explosión afectará a un área más grande Vale Está guay Está guay Está guay Está guay ¿Habrá voces? Siempre me pregunto lo mismo en todos los juegos ¿Habrá un boss? ¿Eh? ¿Qué es esa célula? Vale, ya sé por dónde cogerla Posibles restantes ¿Qué es ese gusano? Vale ¿Qué es esto? ¡Eh! ¿Pero cómo le disparo? ¡No le doy! Ah, vale Tú muerto, cabrón Posibles Me falta uno, ¿eh? ¿Cómo me han dado? ¡Qué falso! Está muy guapa esa explosión, ¿eh? A ver si me estoy dejando por aquí Algún anillo dorado de esos Vale, parece que no A tope Eh, ¿qué es esto? Un boss Nah, un mierdas No, por aquí no era Heria Eres gilipollas Mira, el anillo está ahí No lo había visto, el anillo Bien Por aquí no es Me ha dado, ¿en serio? Vamos Voy todo fuerte, ¿eh? Está guay que lo mismo que te cura Sea también un arma ¿Sabes? Se me da bastante bien este juego Se me da bastante bien Soy muy bueno Que sí, que tiempo Que no sé cuánto Que sí, rango B Que soy muy malo Vale, me han mejorado La metralleta Siguiente nivel Equipamiento Aquí Aumenta la frecuencia De los disparos Muy bueno eso, ¿no? Eh... Mejorar Ah, le da un hueco más Vale Nuevo puerto Cartucho de expansión Supongo que para darle un hueco más Al arma Al fin La torre de control Pero está protegida por estructuras satélite Debemos encontrarlas Y destruirlas ¡Bum! Buena Fuera de mi camino Meca-trefes Facilito, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Olé! No puedo traer Vale El nivel se complica un poco ¿Vivo, no? ¿Vivo no? ¡Qué bueno soy, Dios mío! ¿Cómo cojo eso? ¿Me dejaré algún otro anillo por aquí? No Vale, no puedo volver Oh, un anillito de estos, vale Hay que conseguirlo todo, ¿eh? ¡Boss! ¡Qué hostia me han dado! Bien El anillo que falta Torre de control Lo conseguí Tengo que romperla, ¿no? Vale ¿Por qué no puedo disparar misiles? Mierda Tío Tengo algo por... ¿Algún bicho o algo por aquí? Lo que tanquean estos bichos, hola Lo que tanquean Lo que no sé es porque no puedo tirar cohetes Me muero, me muero, me muero, me muero Levantarse Me caen tres vidas Me caen tres vidas No es broma, ¿eh? No es broma, ¿eh? No sé por qué Joder Joder No tenía el dash Vale, me lo paso por fin Dios santo Lo que me ha costado, ¿eh? ¿Por dónde me voy? ¿Por aquí? Ah, por aquí, coño Lo que me ha... Es que... ¿Por qué no tengo más misiles? No lo entendía Descarga de escudos Señal más uno Ah, claro Amplío el radio, ¿no? De misiones Pasamos de Españita No ha sido fácil Pero lo conseguimos Al destruir la torre de control Hemos aumentado nuestra cobertura Ahora podemos llegar a uno de los distritos de Hong Kong La idea corrupta de una cadena de producción en esa zona Intentaremos averiguar más sobre cómo funciona Equipamiento ¿Qué me han dado? Aumentar la frecuencia de los disparos Ah, está puesto, coño Aquí Cada vez que recibes un golpe Se crea una poderosa descarga eléctrica Que dañará a los enemigos cercanos Ah, está guapo Y esto es Hong Kong Con... Seis zonas Modificador de arma Ataque calorífico Cartucha de expansión Modificador de arma Modificador de arma Vale, pues Lo dejo por aquí Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado bastante Bastante arcade Pero... Creo que es el típico juego Al que le echas un par de horas O quizás, bueno Te lo pasas del tirón Y... Poco más ¿Sabes? Está bien Está bastante bien Espero que os haya gustado No sé qué más decir ¿Vale? Está bien Es un juego que está bien Cumple lo que promete Cumple lo que propone Y poco más No sé Igual se puede jugar multiplayer Cosa que no estoy seguro A ver No, creo que no No tiene multiplayer Si tuviera un multiplayer Molaría bastante más En fin, espero que os haya gustado Si es así, déjate un like Lo tienes en la descripción Si lo quieres jugar tú Y nos vemos Chao 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 Chao